Señora directora Elizabeth Camarena Aguilar, de nuestra institución educativa José Antonio Encinas, maestros y maestras de nuestra prestigiosa institución educativa enciniana, y señores miembros del jurado calificador, soy la alumna Medellín Elcibelar de Villalba, y en esta oportunidad represento a mi institución educativa José Antonio Encinas con el tema musical por un país mejor. Asimismo, con el tema motivador, imaginar para transformar un país que queremos construir. Interpreta esta canción del género musical Turantada, tema Muy malo tu corazón, del grupo musical Raíces de Jauja. Esta canción es de mi propia inspiración, que va dedicada para todos los peruanos y peruanas que salen adelante a pesar de muchas dificultades. Actualmente, nos encontramos luchando contra esta pandemia mundial del COVID-19, motivando así a que todos podamos construir un país con mejores oportunidades y esperanzas para la nueva generación venidera. Agradezco a mis padres y hermanos por su apoyo incondicional, del mismo modo a mi docente asesor Luis Guillermo Aliaga Campos, por ayudarme a concluir con esta composición musical. Y esto va para todos ustedes. Y un saludo especial a todas las familias guineanas, a mi maestra y maestras, a mi maester y maestra, a quien se muere tu dedicación. ¿Y esto me sentí? ¡Qué hermoso es mi Perú! Que este mundo es un orgullo, costal, tierra, selva, presente No contamines y tal es Mira que todo en un dinero Piensa tan bien y sin tiempo Que hermoso es mi Perú Que este mundo es un orgullo, costal, tierra, selva, presente No contamines y tal es Mira que todo en un dinero Piensa tan bien y sin tiempo Sin envidia, sin rencor A que un margen en Perú Cultivate los valores Para así lograrlo mejor Con valencia y esfuerzo Vejeramos esta pandemia Que estas cosas al fuego En la misma no se muere Si quieres cambiar el mundo Cambia tu corazón ¡Qué hermoso es mi Perú! ¡Qué hermoso es mi Perú! ¡Qué hermoso es mi Perú! No contamines y tal es Mira que todos los dinero Piensa tan bien y sin tiempo Le diría sin rencor Al gobierno grande y Perú Cubando los valores, para ti lograr lo mejor. Con valentía y esfuerzo, venceremos esta pandemia. Que está causando un dolor, en mis hermanos de Dios. Con valentía y esfuerzo, juntos, venceremos esta pandemia. Con valentía y esfuerzo, venceremos esta pandemia. Luchando por el gran cambio. Con peruanas de corazón, y tenianas de orgullo. Siempre estando adelante, luchando por el gran cambio. En esta vida, todos tienen un final. Y su propio nido, salvemos adelante. Muchas gracias.